Cuatro. Baja más, por favor. Cinco. Baja un poco más. Más profundo. Un poco más. Baja más. Baja más. Seis. Más profundo. Cada vez más profundo. Siete. Siete. Más profundo. Más profundo. Ocho. Noel. Siete. Deja. Más profundo. Noel. 10 profundo de muy profundo lo primero que llegue a tu mente eso está bien pudiera ser algún recuerdo doloroso alguna situación difícil alguna pena o no saber qué hacer en ese momento y dime que estás recordando veo a mi hijo en su cama con mucha tristeza con mucha tristeza y qué tan tristeza hay verlo sufriendo verlo sufriendo y no sé por qué no sé por qué está muy frustrado está frustrado voy a comer tomo yo el teléfono y hablo situaciones en crisis ayuda emocional para ver qué puedo hacer por él le piden que él hable al teléfono pero él no quiere él no quiere voy a contar voy a contar del 1 al 3 Coco y vas a permitir que José se exprese en tu hijo quiero hablar con él permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca 1 2 3 cambia José qué es lo que está pasando no sé mamá está preocupada por ti te ve triste ¿es cierto? ¿estás triste? sí ¿y qué es lo que sucede? no sé tengo mucha tristeza no sé qué me pasa sé que mi mamá me quiere mucho pero me siento como hueco como hueco tengo miedo no puedo actuar y parecería que el amor de mamá no basta ¿cierto? sí la tengo frente a mí y quiere hacer algo por mí pero no no sabe qué hacer está muy preocupada Coco le quieres dar un abrazo a tu hijo y a todo el amor sí para que su corazón y tu corazón salen yo te ayudo ahora comunícate comunícate con su corazón no con tu cabeza no con tu razonamiento habla con tu corazón vamos a cuidarla gracias Gracias. ¿Lo estás haciendo? Sí. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? No asume el tema de su cabeza ni de su razón. Ve otro momento. Ve otro momento, Coco. Realmente hayas afectado. Busca alguna situación de la infancia. Busca alguna situación de la niñez, de tu adolescencia. A veces ahí está el mundo, revisa. Ve a ese lugar. Ve a ese momento. Uno. Permite que tu mente no consciente te lleve. Dos. Tres. Ya estás ahí. Estoy en mi escuela. La preparatoria. Estoy en la preparatoria. Un muchacho que es muy lindo. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Pero tenemos que tomar decisiones. No aprientes las emociones. No las guardes. Suéltalas. Tenemos que estudiar. Los dos queremos salir adelante. Sabemos que estar juntos no puede ser. En ese momento. Termina bien esa relación. Termina bien hermosa. Los dos sabemos que tenemos que prepararla. Y él. Me impulsa a que yo sea algo. Y yo también a él. A mí. Qué bonita. Sí. Sí. Y esa parte está tranquila y en paz en tu vida. Sí. Aunque sigo pensando. Bien. ¿Y él cómo se llama ese chico? Guillermo. Bien. Desearle muchas bendiciones a Guillermo. Y de no estar en paz. Bien. Y ahora nos vamos a ir. Muy profundo. Muy profundo. El dios. ¿Dónde se origina el bloqueo de emociones? Ve. Ve ese momento. ¿Dónde elige tu mente bloquear emociones? Y a ese punto. Tú no necesitas esforzarte. Tu mente interna sabe exactamente qué hacer. Tú solo descansa. Solamente descansa profundamente. Y vea ese momento. ¿Dónde estás ahí, Coco? En una puerta. Estoy en una puerta. Con mi hijo en los brazos. Con mi hijo en los brazos. Él es pequeñito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo más. Tiene tres meses. ¿Dónde está? Vivo en casa de un familiar. Pero ellos tienen problemas. Ellos tienen problemas. Y yo decido salir a la puerta para... Dejarla. Dejarla sola. Y yo me siento sola también conmigo. Me siento sola. Y yo me siento sola. Mi pareja no está. Y dime, ¿en qué parte de tu cuerpo está esa soledad? Rúscalo. ¿Es fácil localizarla, Sergio? Y el pecho. Y dime, ¿tiene algún color esa soledad? Y el huevo, ¿no? ¿Se siente? Se siente una presión. ¿Se siente presión? ¿Se siente presión? Si te fuera revelada su textura, ¿cuál sería? Algo duro. Duro. Revisa si eso duro tapa tus sentimientos. Bien. Ahora vas a recoger esa energía como si tus manos etéreas, espirituales, energéticas, fueran imanes. Recoge esa soledad, ese sentimiento que bloquea tus emociones. Y hazlo como una pelota. Está rogando. Ajá. Bien. Como esa energía la puedes mandar con la sola intención. La puedes mandar muy lejos. Ahora la puedes empujar y sacar de ahí en el momento que tú decías. Y cuando esté muy lejos, que la hayas lanzado, asegúrate de que estalle. Uno. Recoge todo bien. Revisa. Dos. Tres. Tres. Lánzala. Y ahora es que explote. Y dime, ¿cuál con qué se convirtió? Me siento más ligera. Claro que sí, por supuesto. Cuando explotó esa soledad en que se convirtió en un poco. En gusto. Ahora revisa ahí en tu pecho donde estaba la soledad y dime, ¿quedó un hueco grande o pequeño? Grande. 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 Ahora, ¿qué vas a poner ahí de cosas bonitas? A mis hijos jugando. Con seis jugando. Con luz. Con amor por ellos. Conciencia. Madurez. Corazón. 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 Actitud. Y comunicación. Liderazgo. Con todo eso que necesites tú. Y necesitan ellos también. Todo eso bonito. Positivo. Me dicen, sí, va. Mándales todo ese amor que solamente la madre conoce. Que no solamente es platicar, que se siente. Siente ese amor. Mándales de tus hijos. Porque no hay mayor bendición que esa. Eso es lo que los salva. Viene a tener ese gusto. No hay falta. Está alguien esperando. ¿Y quién? Otro pequeño. También lo quieres poner ahí. Sí. Es la nación. Pregúntale a ese pequeño si debía. Debe ser así. Y la respuesta llega de manera automática a tu mente. Dice que está bien. Dice que está bien. Pregúntale a ese bebé si está en la luz. Me sonríe. Él se puede comunicar contigo conmigo de telepatía. Dice que me quiere. Bien. Y a su papá. Está bien. Ahora pídele a ese bebé. Que por favor pida autorización a la luz. Para quitar de tu cuerpo cualquier bloqueo emocional. Porque a eso venimos aquí. A este plano. A sentir. Asiente con su cabeza. Bien. Ahora esperemos. A ver si le autorizan. Está bien. Sí. 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 ¿Me autorizan? ¿Me sigue haciendo así? Bien. Entrégale todo eso que te está estorbando. Entrégale la pena. Entrégale el bloqueo de emociones para que te permita sentir. Y a su vez te va llenando de amor. De libertad, de sabiduría, de dirección, de claridad. Dice que yo puedo. Dice que yo puedo. ¿Me pongo? Claro que puedes. Que siga siendo paciente. Que siga siendo paciente. Que vamos a estar bien. Que vamos a estar bien. Coco, pídele al bebé que por favor pida autorización a la luz y retire del cuerpo de su hermano, José, cualquier energía que no le corresponda. Paciente con su cabeza. Ahora esperemos que vaya y retire del cuerpo de su hermano cualquier energía que no le corresponda. Que vamos a estar bien. ¿Nos repito? Me repito. Ya no veo al bebé. Bien. Solo una pequeña manchita. ¿Es una luz? hay una gran parte de luz pero una manchita oscura le quieres preguntar a esa manchita oscura que es o quien es bien hazlo entonces y que te dice parece que se fue sin decir nada ahora Coco ve a otro momento en tu vida puede ser un momento difícil alguna situación con papá alguna pérdida alguna experiencia con el abuelo ve ese momento ve ahí flue es mi abuelo está en su lucha de muerte no se quiere ir no se quiere ir no tiene un pendiente y tú sabes cuál es ese pendiente sí es mi hijo que es mi papá y que le preocupa de manera que se quede solo pregúntale al abuelo Coco pregúntale al abuelo si está bien en dónde está no puedo hablar con él si el universo lo permite así será solamente pregúntale abuelo que estás bien en dónde estás si bien sientes la presencia del abuelo sí está arriba la quieres abrazar sí entonces abraza a tu abuelito y dile cuánto necesitas de su ayuda y dile toda la ayuda que necesitas con José con el lado necesito que me guíes entonces este es mi mayor soporte es mi mayor soporte Que me he dicho que sea prudente. Coco, pregúntale al abuelo que si quiere pedir autorización a la luz para guiar desde el amor, desde la luz, a tus hijos. Y pregúntale si tiene algún mensaje para ellos y para Manuel. Manuel es muy fuerte. Esa fortaleza la pasa hacia la tu hija. Esa fortaleza pasa a la tu hija. Porque ella tiene una misión grande. Ella está sola con sus hijos. Tú le puedes ayudar. Aunque tu mente divaga. Puedes transmitirlo. Puedes transmitirlo. No nomás a ella. A tu hija. Encima a tus hermanos. Y a tus nietos. Creo que a todas las familias. Eres punto de encuentro de todos. Levanta su mano. Te sientes contenta con eso que dijo el abuelo. Ahora pídele un mensaje para tu corazón. Ahora pídele un mensaje para tu corazón. Ajá. Ajá. Muy cariñoso. Pero firme. Pero firme. Bien. Ellos sienten que les falta cariño. Pero dice que yo soy el que puedo dárselo. Sí. 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 Pregúntale cómo te debes dirigir a José, a tu hijo. Tenemos que motivarlo. Porque él cree que no puede hacer las cosas. Porque él cree que no puede hacer las cosas. Bien. Mucho cariño. Mucho cariño. Sí. Sí. También a la niña. También a la niña. Ajá. Y tiene toda la razón el abuelo. El amor es lo que salva. Marianela es muy bonita. Ajá. Marinela. Así le dice el abuelo. Ajá. 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 ¿Qué consejo le da? A Marinela. Ajá. Que estudie. Ajá. Porque va a ser grande. Ajá. Que estudie porque va a ser grande. Juanjo también pero le falta algo le falta algo ¿y eso qué es? creer en Dios creer en Dios creer que puede Dios sí existe Dios sí existe y está contento porque sabe que está en mi corazón claro que sí ¿le quieres decir algo más que no se preocupe? que no se preocupe que no se preocupe estamos bien ahora dale las gracias al abuelito Coco y despídete tú sabes que despedir no solamente es un decir porque siempre ha estado contigo ¿cierto? dice que vino a mi sueño dice que vino a mi sueño ¿lo viste ahí? me voy a decir que disfrute de la música no habías dejado de hacer ¿verdad? y nuevamente me pide prudencia y nuevamente me pide prudencia bueno abuelo Pedro nos despedimos de ti deseando que sigas en tu proceso ahí en la luz que la paz del universo te sigan acompañando ahora Coco que está llenándose tu corazón de tranquilidad de amor de paz de dirección vámonos a otro momento algún momento donde tu espíritu tenga la clave ¿dónde está el nudo? ese que nos va a dar respuestas todavía más respuestas de que hacer con los chicos tú no necesitas buscar ni necesitas esforzarte tu mente interna hace el trabajo por ti tú solamente descansa tú solo descansa profundamente y permite que llegue a tu mente esa imagen ese recuerdo esa situación uno dos tres y dime ¿ya estás ahí? sin organizar sin cuestionar sin acomodar ideas lo primero que llegue está ahí deb Shake la la otra 4 la 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 Producer Eso es una buena idea, eso es una muy buena situación, significa que ya no hay pensamientos perturbados, eso está muy bien. Ahora ve muy profundo, ve muy profundo, puede ser en esta época, puede ser en otras épocas, en esta vida inclusive, en otras vidas, ve muy profundo en tu relajación. Muy relajado, muy profundo, muy profundo. Y dime, ¿dónde se origina, en qué momento las enfermedades? Busca. ¿Dónde se origina el dolor en tu espalda? No necesitas buscar, llega solo y en automático. Siento adormecida las manos. Siento adormecida las manos. Bien. Voy a jalar esa energía, Coco, hacia tu cabeza para que se exprese. Vamos a ver qué es o quién es. Estoy jalando, estoy jalando esa energía a tu garganta. Te puedes expresar. ¿Hace mucho tiempo que estás con Coco? Sí. ¿Y puedo saber por qué estás con ella? Sí. Ella me va a ayudar. Ajá. ¿Y a qué te va a ayudar? Si puedo saber. A permanecer. A permanecer. A permanecer. A permanecer. A permanecer. Hermano, ¿de qué moriste en tu última vida? ¿De qué murió tu cuerpo? ¿Cómo fue? Algo en la garganta. Algo en la garganta. Bien. ¿Puedo saber tu nombre? Lo primero que llega, eso es. Miguel. Miguel. Miguel, ¿tú le estás generando el dolor en los hombros? ¿En la espalda? Sí. ¿También el dolor de las rodillas? Creo que estoy congelado. Bien. Bien. ¿Quisieras ir a la luz donde te corresponde estar? Sí. ¿Le quieres pedir antes perdón a Coco por esas molestias en su cuerpo físico? Sí. Bien. Estoy cansado. Sí, yo sé que estás cansado. Debes de llevar mucho tiempo en la oscuridad. ¿Qué otra cosa le estás generando a Miguel? No poder expresarse adecuadamente. No poder expresarse adecuadamente. Jesús. Confusión. Y confusión. Sí. Sí. ¿Ella es buena? Sí. 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 eso tienes todas las razones no lo merece me tengo que ir bien ahora mi bien recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos de estas épocas o de otras recógelos vete en paz que la paz del universo te acompañen siempre vete a la luz ya viste la luz ahí arriba bien coco envuelvo la luz blanca para que puedas subir por más facilidad ya lo perdonaste, ¿cierto? sí hay algo aquí ¿ya se fue Miguel? sí bien ahora vamos a subir esto a ver qué es lo vamos a poner en tu mente para que se pueda expresar hermano ¿hace mucho tiempo que acompañas a Coco? no sé ¿y por qué estás con ella? no sé ¿y le gusta estar con ella? eso ya lo sé por eso estás ahí ¿por qué te gusta? ¿por qué te gusta? ayuda a mucha gente ¿tú le estás generando ese dolor de cuello y de espalda? sí bien ¿le quieres pedir perdón por eso? le has generado dolor y le ha pasado mal no me quiero no te vayas está bien aquí no puedes quedar puedes seguir aquí en la oscuridad mucho tiempo más el que tú quieres ¿puedo saber tu nombre? María María ¿eres la abuela? sí ¿y cuál de las dos abuelas? porque las dos se llamaban igual soy de aquí María allá en la luz te está esperando tu compañero quisieras asomarte solamente un momento para ver cómo es estar cómo es estar allá en la luz si no te gusta regresas y aquí te quedas otro tiempo más en la oscuridad donde tú decides tengo que regañar a esta niña pero ¿cómo con regaños abuela? los regaños son buenos el amor es lo que sana lo que ayuda a las personas las van los regaños es ingobernable con eso tiene razonable ella es ingobernable esta muchacha quiere ir a la luz para que desde allá arriba la gobierne allá es más fácil que aquí bueno estoy poniendo una lucecita ahí arriba voltea abuela ya la veo si ya la veo bien ahora recoja todas las energías abuela del cuerpo de su nieta recoja sus energías de coco quítelas de su cuello también y llévalas con usted vaya la luz y ahora desde la luz le quiero pedir algo avísenme cuando ya esté ya bien y cómo se siente estar en la luz abuela maría es bonito claro que sí vale más la pena estar ahí o mejor en la oscuridad no está mejor aquí claro por supuesto usted es una abuela inteligente aquí está mi esposo está contenta de verlo sí abuela quiere pedir autorización a la luz para retirar de coco cualquier energía que no le corresponda bien abuela entonces hágalo quiero pedirle perdón hágalo entonces porque no la dejaba va a avanzar y es una muchacha que puede claro que sí es una muchacha que puede entonces pídale perdón por no haberla dejado algo bueno va a llegar para ella algo bueno va a llegar para ella coco perdónamos a la abuelita que no te dejaba avanzar sí muy bien ella me hizo ser fuerte estaba ahí para que para hacerte entrar en razón te quería dar tus regaños ahora ya te podrá cuidar desde la luz abuela abuela maría le quiere dar un mensaje a poco sí y qué le va a decir que disfrute la vida que disfrute la vida que no todo es responsabilidad y trabajo que no todo es responsabilidad y trabajo y trabajo que se relaje que se relaje y qué consejo le quiere dar para educar a los muchachos también son ingobernables igual que ella creí que esta muchacha lo merecía para que viera como era ella abuela pero no entonces la va a ayudar esta muchacha es un pan de dios sí es un pan de dios comparado con estos dos padres gruanos va a estar bien abuela desde la luz va a ayudar a los chicos los va a guiar dígale a Coco para que se tranquilice porque anda muy triste yo te voy a ayudar y tu padre también queda tranquila Coco Coco ahora sí despierta de la abuelita y el lugar que ocupaba la abuela ponle luz luz blanca dorada o cosas lindas lo que tú quieras podría ser la foto de tus hijos mi escuela la foto de tus abuelos tu escuela con la foto de tu escuela desde ahí se ven unos atardeceres amor pon también ahí esos atardeceres te sientes feliz el amor es lo que nos salva los que nos llena de vida de luz de paz ya está bien excelente ahora el espacio que ocupaba Miguel el que te generaba confusión y dolores también llena de luz ponle rayitos de sol armonía paz sabiduría amor bien con liderazgo comunicación alegría bien alegría también ponle ahí bien alegría ya estás lista para regresar sí solamente vamos a verificar una última cosa quiero que revises en tu corazón lo más profundo de tu corazón y dime si hay resentimientos con tu expareja no bien le decides mandar desde aquí bendiciones bienestar el amor es lo que salva nos hace ser mejores personas nos hace ayudar a otros sin esperar eso se lo dejamos al universo solamente lo que te corresponde bien si no una vez más nos volvemos a atar bien ya no queremos ataduras cierto solamente enfócate en perdonar y que el universo se encargue suéltalo ya está la próxima vez que tengas oportunidad de tomar algún descanso que yo me pregunto si será en esta semana o en la próxima te entrarán unas ganas inmensas de irte de allá de campo de irte a alguna alberca algún balneario algún lugar de descanso y te verán tan entusiasmado a los chicos que decidirán también ir donde ninguno se va a llevar teléfonos celulares esos que nos ausentan de la vida y te darás la oportunidad de platicar con ellos de expresarles todo tu amor ahora contaré del uno al cinco y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa en la noche cuando vayas a tu cama a la hora que acostumbras descansar dormirás plácida plácida y profundamente y yo me pregunto si en esta semana o en la otra que haya un día de descanso al despertar notarás unas ganas inmensas de disfrutar a tu familia de entusiasmarte de convivir y de expresar todo el amor que les tienes uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo vamos a verificar que los chakras estén alineados llenamos de luz cubrimos llenamos de luz cubrimos con luz blanca balanceamos balanceamos cubrimos con luz blanca balanceamos cubrimos con luz blanca balanceamos cubrimos con luz blanca a la altura de los genitales Coco, también tenemos otro chakra. Balancea y cubre con luz blanca. Listo. Ahora seguiré contando. Tres. Te sientes ligera, ligera, renovada, feliz, recordando todas las palabras que dijo el abuelito. Los mensajes que mandó. Las palabras de la abuela. Pidiéndote ayudar. Todo en perfecta armonía, equilibrio y amor. Todo para tu bienestar. Cuatro. Seguimos regresando. Más ligerita. Cualquier pesadilla se va. Muy ligera. Cualquier pesadilla es fuera. Cualquier incomodidad de tu cabeza, de tu cuerpo ya no está. Vámonos. Muy ligerito, ligerito. Te sientes tranquilo. Pero sobre todo feliz. Sabiendo que de hoy en adelante todo será diferente. Cinco. Despierta. Lloré mucho. No, un poquito. ¿Quieres un kleenexito? Por favor. ¿Cómo te sientes, Coco? Bien. Bien. Eso. Con nuevos brillos. Me siento contenta. Me siento... Me siento... Me siento... Como ligerita. ¿Ligera? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Ligera? ¿Contenta? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Lista para seguir en la carga, en la batalla? No me rindo. Eso. Claro que sí. No podemos rendirnos. ¿Quieres compartir esta experiencia con otras personas, Coco? Sí. ¿Qué consejo les quisieras dar? Que si hay algo que tienen que sanar, no lo duden. Que se dejen ayudar. Que se den prisa además, ¿no? Que se dejen ayudar. Sí. Porque luego pasamos cargando cosas años y años y años. Y ahí andamos, Carbicar. No, no pudo haber sido tan fácil. Sí. 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 ¿Qué fecha es ahí? ¿De dónde vienes? 14 de octubre y vengo de Aguascalientes. ¿Qué comida es ahí? ¿Comida? ¿Lo típico de qué será? Pues hay un chile hidrocálido que le llaman. Es relleno de carne molida con... Se le pone pasitas y almendras y cosas así. Algo parecido al de nogada. Oh, ya. Ajá. Es algo parecido. Y las enchiladas. Ah, bueno. Ya tendremos que ir por enchiladas. Cómo no. Quédate ahí un momentito. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que tuvimos ahí? Como media hora. ¿Media hora? No, te lo esperas. No.